Que es justo que nos cumplan a nosotros. Hasta ahorita nadie nos han atendido. Nos dijeron primero que a las dos, y luego de ahí que a las seis. Llegan a las seis, no que a las siete. Ya vienen para acá, ya les hablé, ya vienen para acá. Salió de la camioneta de valores, vemos que le agarró a la manifestación de la 132. Los agarró a la 132, lo tienen secuestrado a la camioneta y por eso no llegan. Pero ya van a rodear, ya vienen para acá la camioneta de valores. Ya tenemos personas armadas aquí para resguardar el dinero, el cual no se ha presentado hasta el momento. O sea, llegan y nos quieren dar cien pesos. ¿Y qué opina del PRI ahora? Pues obviamente... Si así nos hizo ahorita, ahora el gobernador, ¿qué va a hacer? Ahí está. ¿Cuánto se puede hacer aquí? Estamos aquí, vemos alrededor 600 y pico de personas. Había 600 y pico de fichas. En fichas 600 y feria. Más faltan los federales. ¿Y a nadie le han dado? Los federales, sí. Más que cien paros les han dado algunos compañeros. ¿Y saben que si pasa lo mismo en otra área? Delegaciones. Sí, ya pasó en otra delegación. En Iscala ya estaban diciendo que también pasó lo mismo. No les quisieron dar su pago. Es lo mismo. Como no ganaron en su localidad, ya no quieren pagar el pago que ya habían acordado darnos. Y nos tienen cinco mil, o sea... A la una de la tarde fue lo que dijeron que tenían secuestrada la de valores, los de la 132, que por eso no presentaban a pagar. Los contrató de alguna manera por llamarlos. ¿Y cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la persona que los convocó? Son varios. Es que son varios. Pues es que son varios que están aquí adentro. ¿No han metido una denuncia o algo? No, hasta el momento no. A ellos también. A la FEPADE. A ellos también les iba a repagar. Es lo que nos hicieron que no. Pero también a ellos no los han pagado. No les han pagado tampoco a los que los contrataron a nosotros. Sí, a nadie de los que estamos aquí. ¿Y los representantes generales? A los representantes generales, sí. Porque ya no hay representantes generales aquí. Hay varios que ya les pagaron y no están aquí. Y hay varios que no les han pagado y que están aquí. 100 pesos nada más. No, 100 pesos nada más.